Aquí nos vamos acercando a un personaje maravilloso del mero mero Ranguay Ranguay ¿Qué pasó? Un saludo a la cámara Un saludo a la cámara Un saludo que querás dejar a generaciones futuras Ah no, si yo voy a ver toda la generación Lo positivo es lo bueno ¿Y qué piensas de los grandes de Bukele? Ah está bueno, vamos a cambiar para ver A ver si no lo haces, no lo haces Ya estoy esperando a las 7 mujeres y el cameo yo lo tengo parqueado Ah ya, vi un borrego en que me van a traer Pero el problema es que con vos creo que pasa un caso bien raro Creo que a vos te agarran de mujer men No, yo creo que el borrego va a subir el güey